Muy buenos días, estamos aquí en Electro Oxígeno presentando un video documento y experimento sobre dos equipos Fluke. En este caso tenemos el Fluke 179 que es el equipo Enhancement y por acá tenemos el 87V Max. Bueno, ¿por qué digo que es un equipo Enhancement? Que es mejorado pues porque tiene la luz color blanca y pues su primo hermano, el más viejito, pues es igual pero la luz es color verde militar. Bueno, en este caso la inquietud que tengo es porque tengo un tiempo que estoy trabajando con algo en frecuencia, estoy trabajando con un equipo que genera una frecuencia y pues en este caso, no el equipo no lo tengo aquí, pero en este caso me he dado cuenta que no es lo mismo medir una frecuencia con el equipo que tengo a mi izquierda a el que tengo a mi derecha. Bueno, vamos a explicarles de qué se trata exactamente, no. En este caso tenemos nuestro Tektronix TDS 2012, es un equipo doble canal, 100 MHz, no, y pues es un equipo que nos va a ayudar bastante bien en la parte de salida de la frecuencia, de la salida de la frecuencia hacia pues lo que queramos. Tenemos por aquí una parte, miren, nada más, en donde tenemos ahí algo así como 5 volts pico a pico, arroba un kilohertz en una señal cuadrada. Y pues esto nos puede ayudar para muchas cositas, como para probar los canales, también pues generar alguna función para algún protoboard que tengamos por ahí. Y bueno, es utilitario, ¿no? Es una señal de salida utilitaria para el mismo equipo Tektronix y también para algún protoboard o lo que queramos. Bueno, es algo que nos facilita para, digamoslo así, es una fuente de señal pues que nos puede ayudar para algo, ¿no? Frecuencia y señal, voltaje, bueno. El voltaje medio es 2.5 volts, vamos a medirlo aquí con primero que nada con el 87V, vamos a medir esa señal. Vamos a robarle un poquito, ¿no? A lo que viene siendo el osciloscopio. Obviamente la señal cuadrada que tiene se ve algo así como, pues, nerviosa, ¿no? Porque no carece de aislamiento todo esto, bueno. Tenemos 2.476, no está nada mal, sería un voltaje medio. Y vamos a revisar ese voltaje medio también con este equipo, 2.4, igual, ¿no? 476, bueno. Ahora, pues, a lo que quiero llegar y el punto medular del equipo es que vamos a medir frecuencia ahora con este equipo. Vamos a medir la frecuencia. Recuerda que los negativos de los dos equipos, ¿no? Están hacia el osciloscopio, el positivo aquí para visualizar las señales, nada más una referencia, ¿no? La señal, para poderla ver, pero, bueno, para poder ver lo que está generando y lo que van a leer tanto este multímetro, tanto este multímetro, bueno. Y bueno, y si nos fijamos, pues, también aquí tenemos algunas cositas en donde tenemos el voltaje medio es de 2.49. El pico a pico es 5.12 volts, que es lo que dice tener ahí, ¿no? Ahí dice, mira, ¿sí? Y que la frecuencia es de 1 kilohertz. Vamos a corroborarlo acá. Sí, es de 1 kilohertz, señal, cuadrada, ¿no? Bueno, eso es, bueno, tenemos un periodo también ahí, si se fijan. Y, pues, el equipo está en algo así como autoset, en donde está a 500, a 2 volts por división y 500 microsegundos de tiempo. Bueno, entonces vamos otra vez a hacer un pequeño experimento. Bueno, primero que nada vamos a medir frecuencia en el 79, 179. Para ello ocuparíamos, pues, obviamente pasarlo a frecuencia con este botón. Ya, muy bien. Aquí, interesante esto porque, pues, nos está midiendo, pues, ¿qué? ¿Qué nos mide ahí? Nos mide, pues, lo que irradía los 60 hertzios de la corriente alterna que está en todos lados, ya que todos esos equipos trabajan con esto. Está impregnado esto de frecuencia. Pues, vamos a medir el kilohertz que queremos medir. ¿No? Vamos a medirlo. Y vemos que no mide nada. ¿Se fijan? No mide nada. Otra vez vamos a ver. Aquí está el positivo. Vamos a intentar medir la señal. Y no mide nada. ¿Se fijan? No mide nada. No mide nada de la frecuencia que yo quisiera medir. Vamos a corroborar si está bien conectado el negativo de esto. Me supongo que sí está bien conectado. Vean que sale de aquí. No. Efectivamente, vamos a medir el kilohertzio y vemos que no mide nada. Ok. Perfecto. Perfecto. Ok. Vamos ahora a intentarlo hacer con este equipo. Recordemos que lo tenemos en corriente continua, voltaje continuo. No pudo medir. Vamos a medir ahora en este equipo. ¿No? Primero que nada vamos a medir el voltaje medio. 2.476, ¿no? Lo mismo que el otro. Nos pasamos a frecuencia. Si se fijan en este equipo, no viene pues en amarillo que es la alusión para hacer el cambio. Pero acá lo tenemos, si se fijan, en hertz y porcentaje. Bueno. Vamos a pasarlo. Hertz. Ok. ¿No? Los mismos 60 acá. Acá están otros 60 que estamos en donde tenemos todos los 60. Todas estas radiaciones, ¿no? Que están de la frecuencia alterna. Y tenemos un kilohertz. ¿Se fijan? Un kilohertz. Vamos a verlo de cerquitas. Vamos a medir un kilohertz. Y tenemos un kilohertz. Bien definidos. Ok. Ok. Estando en continua. Vámonos otra vez a este. A este equipo. 179. Vamos a poner esto aquí nada más que se cayó. Lista. Ahora nos vamos a pasar a este otra vez. Ya está en hertz. Ok. Ya está en hertz. Y cero. No podemos hacer mucho que digamos. Bueno. Ok. Eso es lo primero. Vamos a regresarnos. Ahora. Este equipo sí pudo hacerlo. Vamos a volverlo a ver. Un kilohertz. Bueno. Este equipo no pudo hacerlo. Vamos a pasar este equipo entonces. Alterna. Y medir ahora la frecuencia en alterna. Bueno. Nos pasamos al kilohertz. Y si tenemos un kilohertz. Efectivamente. Un kilohertz. Efectivamente. Bueno. Ahora pasamos a este alterna. Nos vamos a frecuencia. Esta es su punta. Un kilohertz. Ok. ¿Qué dice esto? Pues lo que dice es que. A diferencia de este equipo. A este. Es que este puede medir. Un kilohertz. O otras frecuencias. Estando en alterna. O directa. Y este no. Este nada más. Lo puede medir. Obviamente. Pues estando en alterna. ¿No? Porque vamos a volver a experimentar. DC. Hertz. Y vemos que no. Lo interpreta como un pulso que no puede leer. ¿No? Bueno. AC. Frecuencia. Y un kilohertz. ¿Ok? Ok. Acá otra vez. ¿No? Vámonos al grano. Frecuencia en DC. Un kilohertz. Un kilohertz. Frecuencia en AC. Un kilohertz. Un kilohertz. Esa es la gran diferencia. Que he estado viendo. Volvamos a hacerlo acá otra vez en DC. Mucha. No. Hertz. Tomamos la punta. No. No. lo mide, solo en AC, bueno, este experimento pues ya lo había estado viendo desde hace algún tiempo pues ya había estado haciendo algún trabajo en un equipo en donde se me ofreció medir en DC en el equipo, frecuencia, pero me salió con este detalle, hay que analizarlo cosa que también con aquel equipo ya lo hice y resultó ser igual, bueno, la señal que estamos viendo aquí, es una señal cuadrada bien definida y miren que sí es una señal cuadrada bien definida, bien valorada por el Tektronix y bueno, eso es lo que me llama la atención entre lo que vendría siendo este equipo, el 179 al 87V max, vamos aquí en rango de frecuencia ok déjenme hacer un zoom y tenemos un kilohertz o sea, mil hertz vámonos al plano de manual no, vámonos al plano de manual a mil y ver que me hace pone un 2 ahora en frecuencia nada otra vez frecuencia nada nada cae a cero rango de 600 hertz nada y rango de mil nada ahora vámonos aquí frecuencia manual 6 pues sería no ni para qué 60 600 vamos por curiosidad aquí nada y vámonos a mil no 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 lo puede medir en lo que vendría siendo en rango manual se fijan vámonos a automático manual rango hertz otra vez mil no no salimos frecuencia y un kilohertz bueno ya vimos ¿no? un kilohertz bueno me supongo que esto está ocurriendo porque tal vez el rango de frecuencia de este equipo pues sea más gordo no vámonos a frecuencia mil ¿no? bueno realmente parece ser lo mismo así que bueno eso es lo que he estado descubriendo entre la diferencia de medir la frecuencia entre este equipo a este otro equipo más avanzado ¿no? entonces bueno en conclusión pues eso es lo que encontré hace unos días que estuve revisando algo de frecuencia y pues no dudé en presentárselos ¿verdad? muy bien estamos en Electro Oxígeno un paso adelante en equipos de cómputo audio videopotencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias